De la carta del apóstol Santiago Amados hermanos, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir, los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, sus discípulos se olvidaron de tomar panes, y sólo tenían un pan en la barca. Él les hizo esta advertencia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí, que no tenían panes. Dándose cuenta de ello, les dijo. ¿Qué andáis comentando de que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis obcecado vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis cuando partí aquellos cinco panes para cinco mil hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? Le respondieron, doce. ¿Y cuando aquellos siete para los cuatro mil, cuántas cestas llenas de trozos recogisteis? Le dijeron, siete. Y les decía, todavía no entendéis. Gracias. 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 Gracias.